Ahí de vez en cuando, la pinza, la pinza Ahí de vez en cuando, la pinza, la pinza Ahí de vez en cuando, la pinza, la pinza Ahí de vez en cuando Me pise sobre mi carro Me pise para otro lado Me pise sobre mi carro Me pise para otro lado Bueno, y unos señores del segundo piso me decían Señor, 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 señor La pinza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando 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 Ahí de vez en cuando